Bienvenido gente de YouTube a este nuevo unboxing Esta vez le estamos trayendo, como bien lo dice el título Nos ha llegado el material de la gente de Nuclear Satan Una banda que tiene bastante tiempo y bastante peso en la escena black metalera argentina Es una banda que suena muy bien y suena por todos lados Fueron teloneros de Marduk y varias bandas También por supuesto hacen shows propios La verdad que es una banda muy buena y muy digna de ver Nos alcanzan este material de la mano del Cuervo de Salamanca hoy por hoy Ex Microfilia Nos acercó este material de la banda Nuclear Satan Muchas gracias a él Pasamos a hacer este unboxing del Día de la Flecha Se trata de una banda argentina Como habíamos mencionado, es un material del 2018 Es el último material vigente de la banda hasta el momento Un arte de tapa muy bueno Dibujado en blanco y negro Me llamó mucha la atención y es agradable que la parte de atrás también esté dibujada Cosa que no suele suceder últimamente La verdad que es un punto a favor Aquí tenemos la parte interior del disco Aquí tenemos la parte interior del disco Es también un disco independiente Y abólico lo causto es el nombre del disco Aquí tenemos la parte interna Ahí tenemos los contactos Ahí tenemos los contactos Esta parte del librito También me dio un modo librito Como pueden observar Una foto de la banda Acá tenemos lo que es parte del arte Los agradecimientos Un poco de la historia de la banda Acá tenemos las canciones Las letras de las canciones Y van apareciendo los integrantes Con un fondo Infernal La verdad Un excelente disco De una banda Súper poderosa Y que viene pesando Muy fuerte en la escena de Black Metal Ya hace unos años Así que acá tienen Esta banda argentina Nuclear Satan Súper recomendable También buscarlo en las redes No te olvides de suscribir al canal Dejame un like si te gustó Compartir Tenemos mucho más material Que podés ver en este canal Y en las redes Y nos estamos viendo En el próximo unboxing Y acordate La escena La hacemos entre todos Y nos vemos Gracias